Dicen que este lugar es famoso por la aparición de unos gemelos. Ok. Entonces que supuestamente ven unos gemelitos que son unos niños pequeños que andan corriendo por todas partes y que incluso cuando funcionaba la gente los veía y creían que estaban vivos y que jugaban con los demás niños. Allá atrás de ti, alguien pasó, alguien pasó, alguien pasó, alguien más alto, alguien más alto. No era esta figura de niños, no era. ¿No? No. ¡Ay, güey! Fue como de arriba, ¿no? Como el trafón. Sí, ahí. Está muy raro, ¿no? Está mucho sonido, ¿no? Sí, ¿no será que se está cayendo? Se está, mira, la estructura ya. ¡Hijolito! 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 ¡Ay, no, no! ¿Estás bien? ¿Estás bien? En esta ocasión nos encontramos afuera de un complejo deportivo que ha quedado abandonado desde hace muchísimo tiempo. Y hoy no estoy solo. Hoy se encuentra conmigo Mika Luna, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Mika? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Alberto. Muy bien, pues aquí esperando afuera de este lugar que se ve macabro. Bastante. Se ve raro. Dicen, dicen que este lugar es famoso por la aparición de unos gemelos. Ok. Entonces que supuestamente ven unos gemelitos que son unos niños pequeños que andan corriendo por todas partes y que incluso cuando funcionaba la gente los veía y creían que estaban vivos y que jugaban con los demás niños. Escuchan ruidos, dicen que hay también como una especie de guardián que está por todas partes. Lo más curioso es que supuestamente este lugar se lo abandonan como complejo, lo adquieren otras personas. Cuando lo adquieren las otras personas dicen vamos a convertirlo en una universidad o en una escuela. No pega, no funciona y deciden abandonarlo. Yo creo que nunca lo terminaron porque, mira, ese es el logotipo del complejo deportivo. Lo que sí me llama mucho la atención es de que dicen que una entidad es la que manifiesta a los gemelos. O sea, que no son dos niñitos que a lo mejor aquí perdieron la vida. Es que eso es lo raro que además nadie sabe, por qué se aparecen. Nunca dijeron que aquí se ahogaron, aquí les pasó algo. ¿Cómo explicarse? Si no fallecieron aquí, no hay un registro. No hay un registro de que obviamente fallecieron o que pasó algo con esos pequeños. ¿Cómo, de dónde sacan esa información de que se manifiestan de esa manera y que es una entidad y que aparte hay un guardián que está contigo en el recorrido? Ajá, ajá. Eso es lo que mucha gente comenta. Ah, mira, ¿será este el pasillo? Porque dicen que es un pasillo, ¿verdad? Sí. Donde más los ven. Dicen, en este pasillo es en donde los ven y que es donde pasan y juegan y en los columpios. Ajá. Lo que sí se siente un poquito raro. Aquí siento un poquito... Me siento un poquito sofocado. Fui yo, fui yo, fui yo. ¿Sabes? Les va a parecer un poco extraño lo que les voy a contar, pero la realidad es que también hace muchísimos años, todos mis tíos y mi papá vendían las membresías de este club. ¡Guau! ¿En serio? De Guadalajara. Porque si lo vendían de Monterrey, sería el millán. Ah, no te creas. No, no, no. Lo vendían allá y teníamos acceso. Entonces, entrábamos ocasionalmente a este club, pero de Guadalajara. Y eran clubs muy grandes, deportivos, con alberca algo que se escuchaba atrás de ti. Y pisadas de este lado también, ¿eh? A ver, tú voltea para allá y yo voltea acá atrás, ¿eh? Está bien raro, pues, porque es que habré tenido unos como 10 años. ¡Uy, no podía ya, obvio! ¡Ay, güey! ¡Guau! Sí, estos son los pasillos que mencionaban, ¿eh? Sí. ¡Ay! Está muy raro, ¿no? Está mucho sonido, ¿no? Sí, ¿no será que se está cayendo? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ay, no! ¡Me choca! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Joaquino? Sí. ¡Ay, güey! ¿Hola? ¿Estás jugando con nosotros? Escucha, 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 escucha. Sí, al fondo. ¿Ya lo escuchas? A ver. ¡Hola! Es niño y niña, ¿eh? ¿Niño y niña? Sí. O sea, ¿ya lo estás percibiendo tú? Sí. ¿Ya lo sentiste? Me voy a empezar a acercar tantito nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué? Hola. Hola. Ya te vi, hermosa. Traes a tu hermanito de la mano. No tengan miedo. Vengan. Atrás se siente medio raro, un poquito feo, se siente nerviosismo y un poquito frío. Espérame, espérame tantito aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Qué hay aquí? Se siente aquí, o sea, aquí está. Se me derrubó, es como qué bonita. No tengas miedo, hermosa. ¿Es pequeña? Sí, es una pequeña con su hermanito, lo traes de la mano. Mira, me acordé de alguien. Claudia. ¿Y abajo qué dice? Locota. Un saludo para Calles. Se dejó de escuchar. Sí. ¿Se fueron? Sí. ¿De que se hayan ido? ¿Sabes qué? Van a empezar a manifestarse más fuerte. Ya sentí así el estómago revuelto y ya la energía. Y es niño y niña. Oye, aquí hay unas escaleras para abajo. No las había visto, ¿eh? ¡Guau! Con razón. Está muy grande, ¿no? Por lo que veo. ¿Quieres bajar? Sí. Sí, sí, hay que bajar. ¡Guau! Miren nada más la inmensidad del lugar. Está cayendo cositas de acá. Sí. Más y más. ¿Qué es eso? ¿Qué? Algo se está moviendo ahí para abajo. ¿Qué es eso? ¿Sí? Sí. Como que viste, güey. Bueno. ¿No se dan cuenta que no avanzamos? No, no avanzamos del mismo lugar. No salimos del mismo lugar. O sea, cada vez nos metemos más y más. Yo creo que fue eso, ¿no, Tony? ¡Ay, güey! Fue como de arriba, ¿no? Como el trafón. Ahí. Los niños, ¿no? De esta, de donde jugaban. ¿Al área de juegos? Aquí es donde dicen que escuchan los... Y que ellos jugaban con otras personitas, que tal era lo que también mencionabas. Se siente bien raro. ¡Guau! Tiene escalones. Y mira todo eso. O sea, no hay ni cómo pasar. Las palmeras, mira. Hay piel de serpiente. ¿Hay piel de serpiente? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está, güey. Atrás. Cuidado. Uy, perdón, perdón. Y no me empujé. O sea, me empujé. Fue darte el soporte. No te empujé. Fue como darte el soporte para regresarte. Ya contestó. Ahí hizo el primer ruido. Traemos el Spirit Box también, igual. Y si quieres usarlo en algún lugar en específico, que tú digas, a ver, sí, por aquí. Y podemos hacer algo. Tomamos lo que tú sientes con lo que está hablándonos el Spirit Box. Oita, inmediatamente nos guiaron al pasillo desde el principio. No sé si se acuerdan. O sea... Está muy raro, ¿no? Me da la impresión de que no terminaron los salones. O sea, o... Hay cosas que fueron cubiertas de lo original. Camiones, bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por qué seguiría, por ejemplo, el logotipo del club? Atrás de ti. Sí, atrás de ti. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Dónde usaremos el Spirit Box? No estaría bueno. O accedemos al segundo piso. ¿Vamos? ¿Quieres ir primero? Sí. Y luego ya de ahí del segundo piso, pues ya usamos el Spirit Box, en donde se manifiestan más los nenes. ¿Qué? 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 Toma, asusto, Tony. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Así, chiquito, se asomó así. ¿Andarán por aquí? Ay, no me dejes atrasito, por favor. No. ¿De dónde, Tony? De la siguiente puerta. ¿Por aquí? ¿De aquí? Ay, no, no, no. Ay, no. Me acabo de... Este es el rostro de alguien. ¿Aquí? ¿O acá? Como si hubiera sido de aquí. ¿Te sientes los manos? ¿Sí? Sí. Sí. Mira. No, que me ha tocado verlos así. Siempre están quebrados, ¿no? Ajá, quebrados. O hay pedacera. Aquí nada. Nada. Ya que se están manifestando mucho aquí, si quieres, lo usamos ya aquí en el... Ay, Diosito Santo. ¿Sentiste algo feo? Sí. ¿Tienes a la mano el espíritu? Ok, ya tengo de este lado el Spirit Box, que sabemos que nos ayuda a contactar con el más... ¿Tú estás de acuerdo en el espíritu box? ¿A ti te gusta el espíritu box o crees que no tanto? No sé. Hay gente que la verdad piensa que usar el espíritu box y otras herramientas de trabajo es estar sustituyendo una medium. Pero pues para las personas que son muy escépticas o que no creen, pues obviamente es bueno usar el espíritu box y pues que una medium se esté obviamente constatando que efectivamente el sonido es real. Es una herramienta que te ayuda pues a comunicarte con personas. Ok. Pues vamos a ver si tenemos alguna suerte. Buenas noches. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Luz? No alcanzé a entender muy bien. Hermosa, ¿te llamas Luz? ¿Estás con tu hermano? Con tu... Con tu... Están hablando los dos, uno de repente, habla de repente la niña y de repente... ¡Ay, su pinche madre, algo venía! ¿Lo sentiste? Sí. Pues, uy, que serio. ¿Como que algo venía? Sí. ¿Como si hubiera arrastrado algo hacia nosotros? Sí. ¿Fuiste tú? Sí. 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 Sí, suene. ¿Uf? Luz, ¿eres tú y tu hermano? Sí. Sí. Allá, detrás de ti. Alguien pasó, alguien pasó, alguien pasó, alguien más alto, alguien más alto. No era esta actividad de niño, ¿no era? ¿No? No. ¿Qué pasó? Subiendo las escaleras. Aquí están luchando ruidos. Escuchó. ¿Oíste? Sí. Creo que todavía dijo luz. 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 Algo están diciendo aquí, pero son como... Como varias personas ya. Tú. ¿No se dijo tú o luz? Luz. Sigue diciendo luz, pero se escucha. ¿No será que quiere luz? Hermosa, ¿necesitas luz? ¿Necesitas luz tú y tu hermano? Sí. 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 ¿Tras? Sí. Sí, sí. Perfecto. A lo mejor es lo que están tratando de decirnos y no estamos entendiendo. Y no estamos entendiendo. Exacto. ¿Tú qué sientes? Esa alegría de que es lo que están buscando, por eso están tan inquietos. Pero sí hay una presencia varón, grande, que no pertenece aquí. ¿Qué es? Que es el que se ve allá de este lado. Luz. Otra dijo luz. Ok. Entonces... ¿Tienes algo que... Está repitiendo constantemente luz, luz. Constantemente luz. Entonces aquí la voy a enciender. Gracias. ¿Están oyendo eso? Que se están oyendo. ¿Eh? Sí. Algo bien raro, güey. Como algo pasando, algo raro. Ya lo sellé con simbología para que esa persona que hay, el adulto que vimos, no se quede con estas luces y salen de ellos nada más. Nada más es de ellos, de los niños. Ok. Porque son ellos los que están pidiendo la luz. Ya no se escuchan más, ¿eh? No, ya no se escuchan los niños. Ya puedes venir con tu hermano, hermosa. Ya hay luz. Son dos pequeños. La niña. Tony, atrás de ti se está moviendo esa cosa. Como si la jalaran. Ok, voy a apagarlo. Vamos a seguir en otras partes de este lugar a ver qué menos encontramos. Vamos a buscar a la alberca. Ay, yo no lo abandono. Sí. Ay, su pico madre. Perdón, pero me quedé en el medio. Te digo que yo sentí como si alguien nos siguiera. Para mí que es esa persona que te comento que es un hombre y se ve completamente oscuro. No voy a alcanzar bien su vestimenta. ¿Tú crees, Mica, que estos niños hayan tomado la luz y se hayan ido? Sí, 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 sí. Lo que yo experimento por parte de ellos es tanto tristeza, dolor, pero también la felicidad. ¿Oíste eso? Sí. ¿Se apagó? Sí. Se ha quedado parado. No puede ser. ¿Es caca? Es como un animal quemado. Esa persona es mala. ¿Son como gusanos o qué? Sí, son dos gusanos. Definitivamente no nos quiera que... ¿No? Bueno, al menos podemos pensar que los niños tomaron la luz o quizá les sirvió de algo. ¿Qué es allá, eh? ¿Será la alberca? ¡Guau! Vean esto. No juegas. Parece de una película de zombies. Está impresionante. La persona se dirigía a este lugar. Muy grande, muy, muy grande. Mica, pues una noche intensa, una noche parece llena de manifestaciones. La verdad es que sí, es que estuvo... ¡Ah, la madre! Diosito santo. Se fue la... Este, yo aquí... La batería en este momento. Ok. Ok. Me quedé pas, madre. Qué raro estuvo eso. Creo que es momento de que nosotros nos retiremos. Tenemos muy buen material. ¿Dónde te puede seguir toda la gente? En Facebook, YouTube e Instagram como Mica Luna Vidente. Ajá. Ajá. Ok. Creo que es momento de que nosotros nos retiremos porque nos está fallando también el equipo. Se nos está fallando la batería. El equipo. Por favor, síganme en mis diferentes redes sociales. Este, y nos vemos en la próxima transmisión. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿A quién esperaban ver? ¿Alberto? Nah. Él está de vacaciones. Pero me pidió que les explicara cómo pueden ver el material exclusivo de su canal. Ya que muchos aún no pueden acceder o no saben cómo unirse. Y yo les voy a enseñar con un pequeño tutorial. Así que vengan, acompáñenme. Miren amigos, el botón de unirse o unirme sirve para darte acceso exclusivo a material como documentales, videos detrás de cámaras, blogs, podcasts, chats exclusivos, entre otros beneficios. Es importante que sepas que si tienes un iPhone, tal vez no te aparezca el botón de unirse. Pero no te preocupes. Por lo general, dejamos una liga en la caja de descripciones de los videos que te llevarán directamente al proceso de hacerte miembro. Si estás en una computadora, métete a YouTube. Busca Alberto del Arco. En la pantalla principal, justo a un costado del botón de suscripción, viene el botón de unirme. Le damos clic en unirme y te saldrá esta pantallita. Ahí podrás observar los cuatro niveles de miembros a los que te puedes unir y también su precio. Cada nivel tiene diferentes beneficios. Recuerda que entre más alto sea el nivel, más beneficios o tembras. Después de decidir el nivel al que quieres unirte, le damos clic al botón azul de unirme. Te va a desplegar una de las últimas pantallitas para terminar el proceso. Se puede pagar de dos maneras. Con tu cuenta de Paypal o de manera más sencilla y tradicional con tu tarjeta de crédito o débito. Si elegiste el pago con tarjeta, solo tienes que llenar la información que te pide. ¡Y listo! Ya podrás ser miembro de la comunidad de Alberto del Arco y podrás ver mucho material muy exclusivo y sobre todo sin censura. Y te preguntarás a ti mismo, ¿cómo puedo ver el contenido exclusivo de Alberto del Arco? Es muy fácil, solo necesitas irte de nuevo al canal principal de Alberto del Arco. Te vas a la pestaña de miembros y listo. Ahí encontrarás todo el contenido exclusivo que subimos continuamente y que solo lo puedes ver tú que eres miembro. Alberto me pidió que les ayudara con otra duda. Y es que muchos de ustedes ya son miembros, pero quieren subir de nivel. ¿Por qué? Porque quieren obtener mucho más beneficios. Para eso solo tienes que irte nuevamente a la pestaña de miembros. Ahí encontrarás un ícono como este. Le das clic en administrar membresía y en cambiar de nivel. Ahí ya podrás elegir el nivel adecuado para ti y del que quieres ser parte. Y bueno amigos, espero y les haya resuelto sus dudas sobre cómo acceder a las membresías de Alberto del Arco. Y ya puedan disfrutar del material exclusivo y sin censura de todo lo que se sube. Yo les recomiendo que vayan a ver el material inédito de la Misa Negra de Catemaco. Muy buena. Yo soy Charly. Pásenla bonito. Pásenla bonito.